En la familia, que hogar feliz, que hogar feliz, que hogar feliz. Con tu y en la familia, que hogar feliz, que hogar feliz. Pero en la familia, que hogar feliz, que hogar feliz, que hogar feliz. Con los hijos de la familia, qué hogar feliz, qué hogar feliz. Con los hijos de la familia, qué hogar feliz, qué hogar feliz. Aplausos para los hijos de la familia. Fuertes aplausos para los hijos de la familia.